Sean todos bienvenidos a otro reportaje diario más de Noticias Las Américas. Tras un mes desaparecido, el chavismo reveló que Gilbert Caro se encuentra recluido en el helicoide. El parlamentario fue detenido por funcionarios del SEBIN durante la madrugada del pasado 26 de abril, en una arepera de las Mercedes. Se le acusó de los delitos de sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Nacionales, además de traición a la patria. Según el expediente judicial al que no estuvo acceso dicho medio de comunicación. El tribunal nos avisó que Gilbert está en el helicoide. Le fijaron la audiencia para hoy. Es decir, desde el día de ayer, aparentemente por el tribunal, cesó la desaparición forzada. Habrá que ver, desde el SEBIN reconocen que está allí, pero al menos el juez dijo que estaba ahí. Trabajadores chavistas de la faja petrolífera de Lorinoco en huelga de hambre por sus pasivos laborales. La necesidad no tiene ideologías. Esa es la consigna de los trabajadores de la faja petrolífera de Lorinoco, que, pese a declararse chavistas, iniciaron una huelga de hambre este jueves para exigir sus pasivos laborales. Estamos protestando porque el Estado venezolano tiene una deuda con nosotros, unos pasivos laborales, que nos robó la ISO móvil yéndose del país. Hubo una demanda contra Venezuela. Nuestro presidente Chávez, pues, salió durosamente a esa demanda y le descontó al el show móvil 5.200 millones de dólares para resarcir el daño a los trabajadores de la faja petrolífera de Lorinoco. Pero vino el monopolio de PDVSA, los sindicatos de aquel entonces, y les pagaron a un grupito nada más de amigos de ellos. Y nosotros los campesinos que vivimos allá, cerca de la faja de Lorinoco, quedamos sin ese pago. Nosotros venimos luchando esto, hicimos llegar a Chávez el conocimiento que estábamos luchando. Y él, desde La Habana, Cuba, un 27 de marzo del 2012, habló en vía televisiva, mandándonos a pagar esos pasivos laborales a nosotros. Pero después muere Chávez, quedamos en el olvido. Tenemos 16 meses en la ciudad de Caracas, luchando por esos pasivos laborales. Tuvimos contacto con el presidente de la República hace tres meses, la primera dama, y le ordenó al ministro de despacho que nos cancelara esos pasivos laborales, que nos arreglara el problema. Él nos tomó números telefónicos y todo eso, pero nunca nos ha llamado. Ya cansado, ya espera tres meses, que nos llame. Tomamos la decisión hoy de ir a una huelga de hambre indefinida, porque son 16 meses que tenemos la ciudad de Caracas. Se metieron las lluvias, nosotros somos del campo, estamos perdiendo de producción en el campo, de nuestra siembra, y estamos aquí paralizados prácticamente. Y tomamos la decisión, en el día de hoy, a las 10 y 20 de la mañana, de ir a la huelga de hambre indefinida, y hasta que no nos paguen nuestros pasivos laborales, nos vamos a mantener en esta huelga de hambre. De no ser atendidos sobre esta huelga de hambre, ¿cuáles son los procedimientos a seguir? Bueno, mía, aquí hay procedimientos de otras índoles, porque el artículo 31 de nuestra Constitución dice que cuando el Estado honora nuestros derechos, podemos abrir un mecanismo internacional, podemos habilitar un tribunal internacional, si es preciso, ¿me entiendes?, para este caso. Pero creo honestamente que no vamos a tener que decidir eso, porque creo que el presidente, el presidente obrero, Nicolás Maduro, que pasó por esto que nosotros estamos pasando, va a ser consecuente con nosotros, y muy pronto, pues esta misma tarde, o el día de mañana, más tardar, que nos saque de aquí, pues nosotros. ¿Cómo hace usted para susistir si no tiene, entonces, ayuda del Estado? Bueno, nosotros aquí susistimos, mija, yendo por los mercados, recogiendo el desecho que los verdureos dejan por ahí, los consejos comunales nos han ayudado con un paquetito de lentejas, nos han dejado llegar a cajas de clavos que le hemos... La administración Trump, bajo pedido de Guaidó, ha emprendido una serie de sanciones contra compañías navieras involucradas en el transporte de crudo venezolano a Cuba, acusando al régimen de Maduro de utilizar el dinero que debería ser utilizado para la comida, medicinas urgentemente necesitadas, es usado para pagar servicios de espionaje y suministrada a la dictadura de Cuba. Pese a las sanciones estadounidenses, Maduro continúa enviando petróleo a Cuba, incluso cuando Venezuela hoy también padece de una agudez de escasez de gasolina y otros combustibles, en un volumen que ronda los 35.000 barriles diarios. Maduro le abrió la puerta a varios actores internacionales que ejercen influencia en Venezuela, en el país opera no solo Rusia y China, también agrupaciones no convencionales como la guerrilla colombiana, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional, conocido como el ELN, y el extremismo islámico. Pero ninguno de ellos ha acumulado el poder que hoy ejerce Cuba. Yo no veo a otros países con esa intensidad que veo en Cuba. Tiene presencia en la toma de decisiones y es el anillo cercano de seguridad de Maduro. Confía tampoco en las Fuerzas Armadas que su anillo de seguridad más cercano es cubano, señaló. Pese a la caída de ingresos, Cuba sigue dirigiendo la inteligencia y contrainteligencia para aterrorizar y atemorizar. Pese a las torturas a los militares venezolanos, están siendo perpetrados por funcionarios cubanos. Eso molesta mucho a las Fuerzas Armadas. Es muy grave la interferencia de la intervención de Cuba en Venezuela. Militares chavistas abrieron un salón de los traidores y enemigos de la patria. En el llamado cuartel Simón Bolívar, ubicado en el barrio obrero de San Cristóbal, estado de Táchira, en donde está instalada la zona operativa de defensa integral SODI, se inauguró la entrada a la derecha, un salón que tradicionalmente era de los comandantes y lo convirtieron en el salón de los traidores y enemigos de la patria. Ahí tienen las fotos y afiches de los militares que han sido considerados no comprometidos con la revolución. Desde principios del año 2018, se empezó por en las instalaciones castrenses venezolanas colocarle una raya roja sobre la fotografía de los oficiales en la galería de comandantes que por alguna razón eran considerados no afectos a la revolución y que habían sido ocupados cargos en esas dependencias militares. La línea roja era acompañada de la palabra traidor. El régimen de Maduro presentó una estrafalaria arma para la represión urbana. El triciclo con ametralladora, el Vivas, fue desarrollado con material de desecho y está compuesto por una motocicleta y una plataforma en su parte trasera. Las Fuerzas Armadas FAM han estado sumamente activas este año en el despliegue de numerosos sistemas de armas en su mayoría de origen ruso, dentro de sus fronteras y en la realización de grandes anuncios sobre sus capacidades bélicas. En el contexto de una crisis política sin precedentes y la escalada de tensiones en la región, donde la posibilidad de una intervención de Estados Unidos aún persiste. El vehículo fue presentado en la Feria de Innovación, Desarrollo, Ciencia y Tecnología del Ejército Bolivariano junto a la ametralladora se encuentra el lanzacohetes AT-4. Desarrollo, Ciencia y Tecnología del Ejército Bolivariano 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 y Tecnología del Ejército Bolivariano